Cuando Sofía saltó a la fama fue en marzo del 2016, fue porque respondió a la pregunta de si quería destruir a los humanos diciendo ¡Está bien, destruiré a los humanos! Pero Sofía avanzó mucho en poco tiempo y pasó de ese inquietante extremo a convertirse en octubre de 2017 en el primer robot de la historia en recibir la ciudadanía de un país, concretamente de Arabia Saudí A pesar de parecer que tenga un pensamiento propio, según Ben Goertzel, el científico creador de su cerebro Sofía en realidad dice las frases sin comprenderlas realmente Este punto ha generado mucha controversia porque David Hanson, fundador de Hanson Robotics afirma que el robot sí tiene pensamientos propios Muchos achacan estas afirmaciones a una mera estrategia de marketing